En el mercado Alfredo Lazo de Estelí se encuentran todos los productos que necesitan las familias. Además se abastecen comerciantes de otros departamentos del país. Comienza a moverse lo que es la fruta, lo que son los productos de cuaresma, tanto dulce como los productos para los manjares, el pescado seco y todo eso. Con la temporada de septiembre que sabemos que se dispara lo que es la venta y consumo de productos escolares, uniformes, calzados, calcetas y cerramos con broche de oro, con las ventas de diciembre que siempre son exitosas en este mercado. En el 2023 nosotros pensamos que va a ser mejor. Bastantes productos han bajado del precio, los productos que son legumbres casi todos han bajado. El tomate ha bajado, la chiltoma ha bajado. Josefa Herrera es una de las protagonistas de este lugar. Ella dijo que las ventas siempre se mantienen y culminó el 2022 con buenas ganancias económicas. Diciembre se cerró con muy buenas ventas, porque para que hubo ventesitas, ¿verdad? Hubo un movimiento de gente comprando, se vendió bastante. Estos productos son de primera instancia en el platillo nicaragüense, lo que es el quesito, la crema, los huevos. Tenemos nuestros clientes, nuestros clientes no nos abandonan y estamos de mano a mano con el cliente. En fechas especiales se activa más la actividad económica. Se estima que por hora son 800 personas que visitan el mercado. En este link con imágenes de André Romero, les informó Jairo Leymar.